Cubrimos toda la noche, porque es cuando la gente hace locuras. Grabo el dolor de la gente, estoy presente en el peor momento de sus vidas. No queremos que sucedan cosas malas, no quieren que se asesine a la gente, no es lo que vende. Cuando ves las noticias, yo veo el símbolo del dinero. Es una historia que ocuparán los titulares mañana. La razón de que la gente se detenga a ver los accidentes es lo que me da trabajo.